Bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy vamos a preparar esta deliciosa ensalada de zanahoria con manzana y piña. Verás que te va a encantar, es súper fácil. Acompáñame a prepararla. Ocuparemos 5 zanahorias, 4 manzanas, una taza de crema ácida o crema de leche. Puedes sustituirla por yogurt natural o griego. Una lata de leche condensada que es lo equivalente a 14 onzas. La crema ácida es la que usamos para los taquitos. Una lata de piña en almíbar, que es lo equivalente a 550 gramos. Media taza del jugo de la piña en almíbar. Media taza de coco rallado, media de pasas y media de no estroceada. Son todos los ingredientes, vamos a prepararla. Empezaremos por pelar las zanahorias y rallarla. Una vez rallada la zanahoria, pasaremos a preparar la crema. Vamos a agregar, ya sea que tú quieras ponerle el yogurt natural o la crema de leche, agregaremos la taza de crema y voy a poner aquí también el jugo de la piña en almíbar y vamos a poner la leche condensada. Esto se la puedes ir poniendo a tu gusto. Si tú quieres hacer esta ensalada un poco más saludable, puedes poner yogur natural y poner también menos leche condensada, que es lo que yo estoy haciendo en la receta. Pero dependerá de tu gusto. Ve probando la crema y déjala a como a ti te guste. Con el batidor de globo mezclas perfectamente. Así es como nos queda. La manzana tiende a oxidarse muy rápido y es por eso que estoy dejando este ingrediente hasta el final. Y lo que estoy haciendo aquí es solo cortar en trozos pequeños. Si tú le quisieras quitar la cáscara, puedes hacerlo. Yo no quiero porque siento que le da un toque más crujiente a la ensalada y también me quiero comer toda la fibra de la manzana. Así que se la estoy dejando. Vamos a partir las cuatro manzanas. Tenemos la manzana cortada y ahora vamos a incorporarla en la crema. Voy a agregar ahora la zanahoria. Es una ensalada rendidora y queda riquísima. Los trozos de piña en almíbar, las pasas. Estoy segura que tu familia, tus amigos la van a disfrutar muchísimo. Si no te gusta alguno de estos ingredientes, ya sea las pasas, la nuez, el coco. Puedes omitir alguno de ellos. Mezclaremos perfectamente hasta que todo se incorpore con la crema. Mira qué deliciosa ensalada. Le puse una cereza solo para decorar, pero la verdad es que es un postre delicioso. Es saludable si tú lo haces con poca azúcar y con un yogur natural. Vamos a servir. Te recomiendo que si la haces para fiesta, la puedes servir en vasitos de plástico para que tengan una porción individual. Qué rica. Y lo que vamos a hacer ahora es probarla. Riquísima. Se siente bien crujiente la nuez, las pasas, el coco. Es una combinación perfecta. Te va a encantar. Prepárala. Déjanos tus comentarios de cómo te quedó, si te gustó, para qué ocasión la usaste. Así es como queda. Están en los vasitos súper bien con su cereza arriba si tú quieres. Si no lo sirves así, de preferencia sírvelo frío. No olvides dejarnos tus comentarios y que estás aquí en mi cocina y mucho más.